¿Qué es el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos de los Animales? Preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos de los Animales. Considerando que todo animal posee derechos. Considerando que el desconocimiento y desprecio de dichos derechos ha conducido y sigue conduciendo al hombre a cometer crímenes contra la naturaleza y los animales. Considerando que el reconocimiento por parte de la especie humana de los derechos de la existencia de otras especies de animales constituye el fundamento de la coexistencia de las especies en el mundo. Considerando que el hombre comete genocidio y existe la amenaza que siga cometiéndolo. Considerando que el respeto de los animales por el hombre está ligado al respeto de los hombres por ellos mismos. Considerando que la educación debe enseñar desde la infancia a observar, comprender y respetar y amar a los animales. Artículo primero. Todos los animales nacen iguales ante la vida. Tienen los mismos derechos a la existencia. Artículo dos. Todo animal tiene derecho al respeto. El hombre, en tanto que especie animal, no puede atribuirse el derecho de exterminar a otros animales o de explotarlos violando ese derecho. Tiene la obligación de poner sus conocimientos al servicio de los animales. Todos los animales tienen derecho a la atención, a los cuidados y a la protección del hombre. Artículo tres. Ningún animal será sometido a malos tratos ni a actos crueles. Si es necesaria la muerte de un animal, esta debe ser instantánea, indolora y no generadora de angustia. Artículo cuatro. Todo animal perteneciente a una especie salvaje tiene derecho a vivir libre en su propio ambiente natural, terrestre, aéreo o acuático, y a reproducirse. Toda privación de libertad, incluso aquella que tenga fines educativos, es contraria a ese derecho. Artículo cinco. Todo animal perteneciente a una especie que viva tradicionalmente en el entorno del hombre tiene derecho a vivir y crecer al ritmo y en condiciones de vida y de libertad que sean propios de su especie. Toda modificación de dicho ritmo o dichas condiciones que fuera impuesta por el hombre con fines mercantiles es contraria a este derecho. Artículo seis. Todo animal que el hombre ha escogido como compañero tiene derecho a que la duración de su vida sea conforme a su longevidad natural. El abandono de un animal es un acto cruel y degradante. Artículo siete. Todo animal de trabajo tiene derecho a una limitación razonable de tiempo e intensidad de trabajo, a una alimentación reparadona y al reposo. Artículo ocho. La experimentación animal que implique un sufrimiento físico o psicológico es incompatible con los derechos del animal, tanto si se trata de experimentos médicos, científicos, comerciales como toda otra forma de experimentación. Las técnicas alternativas deben ser utilizadas y desarrolladas. Artículo nueve. Cuando un animal es criado para la alimentación debe ser nutrido, instalado y transportado, así como sacrificado, sin que ello resulte para él motivo de ansiedad o dolor. Artículo diez. Ningún animal debe ser explotado para esparcimiento del hombre. Las exhibiciones de animales y los espectáculos de que se sirven de animales son incompatibles con la dignidad del animal. Artículo once. Todo acto que implique la muerte de un animal sin necesidad es un biocidio, es decir, un crimen contra la vida. Todo acto que implique la muerte de un gran número de animales es un genocidio, es decir, un crimen contra la especie. La contaminación y la destrucción del ambiente natural conducen al genocidio. Artículo trece. Un animal muerto debe ser tratado con respeto. Las escenas de violencia en las cuales los animales son víctimas deben ser prohibidas en el cine y en la televisión, salvo si tiene como fin dar muestra de los atentados contra los derechos del animal. Artículo catorce. Los organismos de protección y salvaguarda de los animales deben ser representados a nivel gubernamental. Los derechos del animal deben ser defendidos por la ley, como lo son los derechos del hombre. La declaración proclamada el 15 de octubre de 1978 fue aprobada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, y posteriormente por la Organización de las Naciones Unidas, ONU. La Ciencia y la Cultura, UNESCO, ¡ KEN, LA Ciencia y la Cultura, UNESCO, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!